Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal. Mañana se realizará la segunda radio Teletón Educa a un Niño, que lidera el despacho de la primera dama del departamento con el respaldo de los medios de comunicación. Nos acompaña precisamente Gilma Díaz de Pacheco, la esposa del gobernador y comunicadora social. Bienvenida a primera dama a Noticias TV5 y cuéntenos cómo se va a desarrollar esa importante radio Teletón. Gracias María Paula, gracias a todo el equipo de trabajo por dejarme dirigir a todos los televidentes del Caquetá y poder contarles cuál es la experiencia que tenemos para mañana, viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde vamos a realizar la gran radio Teletón, donde todos los medios de comunicación se han vinculado con este maravilloso evento que es en beneficio y en pro de los niños más vulnerables de nuestro departamento del Caquetá. Precisamente primera dama, cuéntenos cómo se desarrollará esta radio Teletón, desde qué horas hasta cuándo finalizará. Claro que sí, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, vamos a tener diferentes actos culturales entre esos, pues hay cantantes, hay bailes, hay muchos actos culturales donde también estábamos invitando a todos los artistas caqueteños que todavía quieran ser parte de este grande evento, pueden acercarse a la gobernación en el segundo piso, ahí se pueden inscribir para poderlos incluir dentro de la programación. Vamos a tener payasos, vamos a tener, bueno, van a haber muchas sorpresas para no adelantarnos tanto y puedan asistir. Y fuera de eso, invitando a todos y todos los hombres y mujeres de Caquetá que se acerquen a esta plazoleta de la gobernación con un cuaderno, con un lápiz, con un lapicero. No importa lo poquito o lo mucho, lo importante es llegar, que uno más uno suma. Entonces, por supuesto, vamos a poderles llegar a muchos niños. La idea es que lleguemos a una meta de 150 mil útiles escolares que, confiándonos en Dios, la vamos a pasar. El año pasado la organizamos y finalmente pasamos, llegamos a los 200 mil útiles escolares y pudimos llegar a 15 mil 400 niños. Esta vez queremos hacer un poquito más, en nombre de Dios, pues estamos invitando a todos los amigos y amigos de Caquetá para que nos acompañen con esta donación. Vamos a estar con todos ustedes los medios de comunicación que van a estar transmitiendo tanto radial como televisivamente. Van a estar informando a todos los televidentes y oyentes. Entonces, vamos a tener unas líneas donde la gente puede llamar, unas líneas telefónicas, donde la gente puede llamar. Y allí vamos a tener un carro donde se pueden desplazar y recoger los útiles escolares. Pero sí tenemos que hacer una recomendación, María Paula, y es que la persona que llegue a su casa o a su oficina debe portar un carnet de la gobernación, la camiseta de la campaña de la radio Teletón, que se llama Educa a un niño. Y el carro obviamente va con unos, ¿cómo se llama?, unos distintivos también para que sepan que es un carro de la gobernación que está reclamando. De pronto no aparezcan unas personas por ahí que estén reclamando en nombre de la gobernación. Mencionaba usted, primera dama, que el año anterior superaron la meta. ¿Cómo le fue el proceso de entrega de estos útiles escolares con los menores? Por supuesto que superamos la meta, gracias a Dios. La entrega no es fácil, pero tampoco es lo más sencillo. Nosotros coordinamos siempre lo que es con los alcaldes y las primeras damas de los diferentes municipios y también con los profesores y padres de familias de las veredas, donde no podemos llegar nosotros. Entonces, ahí van ellos y con ellos mandamos los kits escolares. Para esta vez más o menos tenemos programado, llegamos gracias a Dios a todos los rincones. Quisiéramos llegarle a los 50 mil niños que de pronto necesitamos colaborarles. Yo sé que de pronto es imposible, pero sí por lo menos que lleguemos a 20 mil niños. Creo que es una buena cantidad de chiquitos que podemos llegarle y fuera de eso podemos ayudarle a su papá y a su mamá, que de alguna u otra forma no tiene el presupuesto para comprarle un par de cuadernos. Y sabemos que los niños son el futuro de nuestro apartamento y por qué no decirlo, del país. Bueno, primera dama, las cámaras son suyas para que usted haga la invitación a los televidentes y se vinculen a esta importante campaña. Claro, muy gracias, María Paula, a todo el equipo de TV5, a todos los medios de comunicación. Mil y mil gracias por siempre estar acompañando todas nuestras campañas. Amigos y amigas del departamento del Caquetá, amigos vecinos del Huila, de Bogotá y del resto del país, acompáñenos con esta noble causa. Estamos esperándolos a partir de la mañana a las 8 de la mañana en la plazoleta de la Gobernación, donde los esperamos con un lápiz, un cuaderno, un kit escolar, una caja de cuadernos, dos cajas, lo que ustedes crean conveniente. Amigos y amigas, muchos niños les estarán agradeciendo por esta noble causa. Dios los bendiga y mil gracias y mil gracias, María Paula, nuevamente. Bueno, antes, ya para finalizar, primera dama, cuéntenos cómo va a ser el respaldo de los medios de comunicación, porque ellos también se vinculan a esta campaña. Por supuesto. Lo primero que yo he hecho siempre es llamar a los medios de comunicación, porque es la forma de nosotros poder llegarle a la gente, poder informar, poder decirles, e invitarlos a todos y todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando para que nos colaboren con un kit escolar, con un lápiz, un lapicero, como lo decía anteriormente. Vamos a ustedes decirles mil gracias de todos modos y pues ahí nos vemos mañana si Dios quiere. Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal.